El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha visitado la localidad de Herencia para conocer la labor realizada por la empresa Tecnobe, que se ha encargado de adaptar dos vehículos militares para convertirlos en ambulancias blindadas medicalizadas que van a ser donadas a Ucrania. En uno de mis desplazamientos a Ucrania llevé 30 ambulancias, no eran blindadas, en esta ocasión son dos ambulancias blindadas y desde luego la cooperación española, la ayuda humanitaria a Ucrania, que son en estos momentos 50 millones más 250 millones en reconstrucción, se mantendrá también. Estos dos blindados medios se han convertido en vehículos humanitarios transformados como ambulancias de soporte vital avanzado, pero respetando la construcción propia de este VI. Lo que va a permitir es poder transportar personas a dos hospitales en concreto, una ambulancia irá destinada a cada uno de esos hospitales, también estabilizar pacientes, puede actuar también como una uvi móvil. Con la entrega de este material, España asegura, según ha dicho Álvarez, que mantendrá su solidaridad con Ucrania tanto tiempo como sea necesario.